Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo Mi mirada no estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Si puedes ser limán y no estoy en detalle, me voy acercando y voy al bando a estar Solo con el estado se acelera el curso Más ganas Mira, ya me estás gustando más que no lo mal, tu sentimiento está pidiendo más Para ti mi linda cabrón Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, venga que te digan cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero que estudarte a beso despacito, venga las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un maldito Quiero que baila tu pelo, que use tu ritmo, que le teñes a mi boca, tu lugar es lo bonito Despacito, quiero que estudarte a beso despacito, venga las paredes de tu laberinto Y que te olvides tu apellido Despacito, quiero que estudarte a beso despacito, venga las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un maldito Y que baila tu pelo, que use tu laberinto Y que te diga que te importa, tu lugar es lo bonito Y que te dé sobrepasar tus horas de peligro Hacia provocar tus gritos, y que te olvides tu apellido Despacito, despacito, suave suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tu me besas, tu me estás despreza, el duele es malicia, donde mi cabeza Despacito, suave suavecito, cuando me pegando, poquito a poquito Es que se apellese, si uno fue cabeza, pero para montarlo, ni quien es la fiesta